Esperando Loco estás Cada día más Tu amor Siento Tu dulce Dios Amor En mi cariño Espera Y mis felices Tú y yo Cada día Deseará el perdón Y hoy En mis ojos Me arriesgaré Y el que sigue Quiero decir Que no te vuelvas Loco Porque me vuelvo Loco En momento Estés No me despegé Te sigo Esperando Por Por En No me despegé Que sigo No me despegé A Rosa Que sigo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!